Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor, hoy pronto no olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrarle las máquinas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del amor y no en qué camino, si no me das la mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor A ver ustedes si lo saben Y la esperanza ayer cuando te vi Si no me das la vida mi destino, si no me das la mano para andar Y me quedé en el bar, llorando por tu amor, llorando por tu amor Y me quedé en el bar, llorando por tu amor, llorando por tu amor ¡Gracias!